Bueno, seguimos con la segunda propuesta del día, hoy tenemos el en boca colores, ¿sí? Para este juego necesitamos una bolsa de residuos que tengan en casa, grande, ¿sí? Para que puedan hacer, vamos a jugar con higo, cuatro agujeritos de dos colores. Lo pueden pintar como ustedes quieran, con témpera o le pueden poner algo que se diferencie en dos colores. El juego consiste de la siguiente manera, hacemos tres pelotitas de diario, ¿sí? Le ponemos cinta y empezamos a jugar, uno el lado y el otro el otro. Le pedimos ayuda a algún familiar en casa y empezamos a jugar. ¿Dónde tenías que enfocar higo vos? En los... En los... Y yo en vos con los dos. ¿Estás preparado? Sí. Listo, arranca el juego. A ver si higo mete el primer punto. ¡Uy, se cayó! La buscamos. Dale, vamos higo. ¡Uy, se cayó otra vez! Acá tenemos otra de suplentes. ¿Preparado? ¿Listo? Arranca vamos. Si se cae la pelotita, la volvemos a juntar. ¿Sí? Ponemos presente hasta tres pelotitas. ¿Listo? Ahí está. ¡Au! Dale. ¡Uy, se cayó! Ahora que tengo otra acá. Acá tengo otra. Dale. Vamos. Dale. ¡Sí! ¡Choquen sus hijos! Bueno. Nos vemos, amigos. Diviértanse. No. 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 ¡Gracias!